El gabinete que precisamente presentó hoy el candidato, el presidente electo, Gerardo Vargas Landeros, vemos algunos perfiles que ya traen alguna experiencia, que han estado en algunas otras dependencias. Creo que es muy pronto para valorar el trabajo que pudieran realizar, porque apenas están nombrados para entrar en funciones a partir del 1 de noviembre. ¿Qué esperamos por parte del partido del PRI? Esperamos que hagan un gran trabajo. Esperamos que saquen del hoyo en el que se encuentra este municipio desafortunadamente abandonado, con tantos baches, falta de servicios públicos, campos deportivos en el olvido y muchas cosas otras por trabajar. De verdad que les damos el voto de confianza. No vamos a ser un partido opositor en el que seamos una piedra en el zapato, como luego dicen. Lo dijo bien nuestra presidenta estatal, Cintia Valenzuela, desde que la entrevistaron, que no vemos en una oposición que fuera una piedra en el zapato, sino al contrario, una oposición propositiva. No, no.